Daf Yud Zayin, Gemara. Gemara trata de la última parte de la Mishnah, que falou el Biyosebar Yudah, que tiene más o más diferencia entre Temurá y Kodashim. Tanto de propósito como sin querer, pero en Kodashim no tiene Shogu. Si sin querer y deshbetáut, no vale. Entonces, vamos a ver qué se llama Shogu. Primero dice cuál es el motivo, a marcará Ihe Kodash. Está escrito en Temurá, que dice la palabra Ihe, es un ribuy, para decir el mismo Shogu. Si no podía hablar, vea Ihehut, murató Kodash, Shafalohaya. Ehehidame Shogu en mezidu. ¿Cómo se trata sin querer? Amor Hezkiah, que sabur, shihumutah le'amir. Eli pensó que es permitido. Entonces, el Shogu, como todo Shogu de Torah, que es Shogu en Shabbat. O que no sabía que hoy es Shabbat y es una melajá. O que no sabía que esa melajá es prohibida, eso que sería Omer Mutar. Eliashaba que puede transferir una Kedushah de un animal para otro. Y mismo así, va a tener la Kedushah. Es un Hidush que tiene la Kedushah de un animal para otro. Toda la Torah tiene la Kedushah de un animal para otro. Y esta la Kedushah de un animal para otro. En otro caso, la Kedushah de un animal para otro. Ahora vamos a explicar lo similar en estos que no tienen un Shogu. Como se trata. El Hidushah de un animal para otro. Tiene que ser una cosa prohibida. Si es un Kodesh normal, un animal íntegro, ¿qué sería? Omer mutar. Es verdad, he permitido leer Gdish. Entonces se trata de que va a leer Gdish. Un animal que tiene defecto y la persona achaba que puede leer Gdish y Gdish. Eso es Shogheg, porque achaba que es mutar. Y ahí, a diferencia, si tiene Malkuth o no. Gabé Temurá, ¿la qué? En Temurá va a tener Malkuth por hacer Temurá, mismo que pensó que puede. Gabé Kodashim, no la qué. Cuando Gdish va a leer Mumin pensando que puede, no va a tener Malkuth. Y también, no ha al Kedusha, va a tener solo Kedusha de Mím. Eso independiente si sabe o no sabe. No te como le agrish va a leer Mumin, solo Kedusha de Mím. Ahora, tengo otra opinión. Vamos a seguir la Gisad aquí. Rabbi Yochanan dice, Que sabúr lomar Temurá Tola, va a leer Temurá Tchelamim. Un Shogheg de Errón hacía palabra. Y le quería falar Temurá Tola. Mas acabó falando Temurá Tchelamim. Que sabúr lomar Shachor, va a leer Lavan. O le quería falar, Ese boi Shachor, que sesha Temurá. Y va a leer Lavan. Sobró un anímal Lavan. Gábé Temurá Láke. Gábé Kodásim, no Láke. En Kodásim, si erró un anímal, eso que estudiamos. Es decir que Kedusha de Tauta. Y Temurá tiene Malkuth. Rishla Gishámar, va a decir, Es decir, es decir, es decir, Y el Shogheg de Temurá. Él pensó que va a transferir mismo. Es decir, la Kedusha de la Primera. Y va a entrar en la Segunda. Y el Primero va a aplicar Cholim. Y nos dice que Dios es un Kodás. Todo eso es Shogheg. Y dice que va a tragar a Kodásim. Y dice que Kedusha de Tauta. Y dice que va a tragar a Kodásim. Es decir, que va a tragar a Kodásim. Y dice que va a tragar a Kodásim. Él pensó que va a tragar a Kodásim. que puede comer sin resgatar eso es el shoged de Kodashim entonces ahí dice Gavete Muralake Gavete Kodashim Lolake y Rav Sheshat Amar Rav Sheshadiz un cuarto pilos y dice que haganez y va a irse y haganiz 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 consciente de lo que está hablando, eso es Shogu, entonces en Temmura valió y tem Malkuth, en Kodashin no valió y no tem Malkuth. Ahora pasamos la última parte de la Mishnah que ya estudiamos en otra subea, como corregimos, Rebí Eliezer, en lugar del Hazar, dice Rebí Eliezer, cinco animais que no echal kidusha, apilo para Temmura, el peor que Bálmum, Aqilayim, betrefabio, tzedofem, tuntum, veandroginos, los kidushim, velo magdishim, Amar Shemuel, Shemuel explica, que los kidushim, en Temmura, que si ya tenía un animal chulim normal, y un de esas era chulim y vos querías pasar la kidusha, que si tenía un animal kodesh, y quería pasar la kidusha para aqilayim o terefa, etc., no recebe kidusha de Temmura. Y es un chidusha, Bálmum recebe. Mas esos que de nacimiento, ya nacieron así, es peor, vamos a aprender de un pasok, que no ten Temmura. Velo magdishim, la asot Temmura. A partir de ellos, la magdishime, cuando el animal que tenía que dusha era kidusha, y a partir de ellos, y vos querías hacer Temmura, un animal chulim normal, no halle. Y la pregunta es obvia, como ya hablamos, Tania, Amar Ribi, o me achar shen kidushin, me achar makdishin. Esa es la segunda parte. ¿Cómo puede existir que le querías hacer Temmura a partir de un animal kidusha que tiene kidusha? Si vosotros ya hablamos, que no halle kidusha sobre kidusha, sobre terefa, ni uno de esos cincos. Ea, ea, a tamo tse, el abemagdish, bema, bejaka, ni terefa. Puede existir, una terefa que no es de nacimiento. Igdish, un abemagdish, que era normal, íntegra. Y después de fico terefa, a kidusha no va embora. Alí, si le queres hacer temmura para otro, no puede. Eso en relación a terefa. Y el segundo caso, bema, gdish, vlad, bejatsadere gdofen. Igdish, un vlad. Dice la shi, a que obaja, que le senta, bema, imo. Como estudiamos, de aquí fue una de las preguntas contra Rabbi Ochanan o Barpada, que discutieron si ten kidusha un vlad. Tiene un animal jolín, una fema grávida. Y la persona, igdish, o filiote. O feto antes de nacer. Y después nació por cesárea. Entonces, ahora viró inapto para corban. Porque nació por dofen. Y si nació normal, es apto para corban. Entonces, explicó dos ejemplos. Habalkilay, mitotumbe, androginos. Los otros tres, eh, atamuchera, bemelade, kodashim. Habibar, biudad, amabas, tumura. Eso puede existir en vlad, kodashim. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior que habló Magdish, vlad? Magdish, vlad, hablamos que es cuando estaba grávida. Y vlad, kodashim, eh, cuando eric, una femea que no está grávida. Y después en grávida. Y nació el filio. Los filiote tienen la misma creeduchad. Dó, damai. Si era shalamim, el vlad shalamim se sacrifica shalamim. Vamos a ver eso en una discusión después. En otra mishnah. Vlad, jatat, tiene excepciones que vlad, jatat, meta. Si aconteció eso con un jatat, los filiote tienen que morir. Si aconteció con un asham, roa, se deja pastar. Mas los otros korbanos se sacrifican. Y nació tomtome androginos. Todo eso acontece después del nacimiento. Entonces ya nació con Kedusha, mismo que no es válido para el korban. Y la misma cosa, Kilheim. Nació de un cruzamento. Ya que en la hora de santificar a femea no estaba grávida. Después de que aconteció todo el problema. Y sólo para el revío Uda que dice que a partir de un vlad es permitido hacer temorá. Amar, rab, papá. Otro gorcín. Acho que rabá. Maitama de revío Eliezer. Porque aquí el revío Eliezer es el rey. Si encima, no me empecé, la Tatskita, Rabí Eliezer. Y colocó un mero, así, en la Gaut, E. Yudalev, en Yudalev, en Tazkito Rabi Eliezer, ¿y qué tienes que decir? Y así debes corregir aquí. Entonces corregir el Rabi Eliezer. Y ahora que el Tazkito Rabi Eliezer, en la letra Zayn, eso es otro, debes decir, que discute en la iglesia. Agra. Y no me agra dice que tiene que hacer Rabi Eliezer. Porque si agra, deja la iglesia Rabi Eliezer en la Mishnah, y también aquí corregir el Rabi Eliezer. Entonces, según él y también en Yudale, debe ser Bilhazar. Que Behemah temea. Esos cinco son comparados con un animal impuro. Un animal que no es casher. Como un sus, un cavalo, un jamor, un burro, un camelo. ¿Será que pueden ser corban? Alguien santifica. Pegó un burro y dijo, que es ella o la. No recae nada. Es peor que Baalmum, ¿cierto? Ni Kedushatamim. Entonces, esos cinco son comparados con Behemah temea. Lo Karba. No puede ser sacrificado. Belonachta leke Dushatagu. Y también, no recae Dushatagu para Corban. Avanachta. También esos cinco. Lo Karba. Belonachta leke Dushatagu. Quiere decir, es un Binyan Ab. Primero pega un punto en común. ¿Cuál es el punto en común entre esos cinco Dhammishnah y Behemah temea? Que no tienen corban. Esos son inválidos para corban. Así como en Behemah temea no cae Kedushatagu. También esos cinco. Esta pregunta que mora. Podemos comparar con Baalmum. También Baalmum no es válido. Y recae Kedushat. Y para que conoce Binyan Ab. Binyan Ab. Como en Behemah temea Kedushatagu. Pero en La Habem there. Más estudiamos todo que temorá hasta en el aprendizaje de la iglesia. Mismo que tenía defeito, si fuiste temorá salió a la edición de la iglesia. Entonces vamos a hablar también eso. Que puede recarer temorá al lado de temorá. Y luego, cuando se acercó a la edición de la iglesia te envíe temorá. Entonces dos preguntas dicen. Si era Ektesh y después ficou Terefá ¿por qué no vas a hacer de él a temorá? Y si ni Terefá cuando era Julín ¿por qué él no puede virar temorá? ¿Por qué vos se compara con Behemath temorá? Esa pregunta. Responde, Amalé, Baalmún, Karebimino. Un Baalmún es una especie que sí se sacrifica. ¿Cierto? Behemath temorá no tiene esa especie. Entonces, ¿qué hay que decir? Que todos esos cinco se parecen a Behemath temorá. Que no tiene una especie de esas apta. Es cierto en Quiláim, Yotxedófem, Tumtum y Androguinos. Todos ellos nunca van a ser casher. Pero Terefá es una especie que es apta, pero por eso se quedó Terefá. Por eso la pregunta de Terefá. Yají, Terefá no me cacarba a Behemath. Entonces, Terefá vamos a aprender de Bahamún. Yotxedófem también es una especie que existe. Algunos dicen, es la misma especie y eso que el nacimiento es diferente. Pero ya que nació de otra forma y la Torah es inválida. Nunca teve un momento de casher. Eso. Ningún yotxedófem en el casher. Indáme, nunca teve un momento. ¿Más matriafátame de nacimiento? Dice Terefá. Terefá para Díso. Y aquí Terefá no me acarba a Behemath. Ahabal, me nasea no pareja. Dos otros no preguntan. De Tumtum de Adroguinos es como otra especie. Ya hablamos de una opinión que debería haber financiado. Pero ve, que ilu lo care beminam. He considerado que no tiene una especie de esas permitidas. Ve, kajyo sedófem taje bainche. Como vimos en Bejorot. Y ese sedófem llama la atención. Es una cosa rara. Y por eso es como que ilu lo care beminam. Es una otra especie. Ve, gen kilayim me chuneo o bebé que ilu lo care me mino beken pire shashi. Todas esas son consideradas que no tienen una especie. Só Terefá es la misma especie que ahora ficou Terefá. Entonces, dices ahora un otro punto para comparar esos cinco con Behemath. es una especie. Es una falta de cuerpo, una falta física que causa que tenga un defecto. más todos esos cinco es un cuerpo diferente. Es un pizula guf y por eso se compara con Behemath TMA que es un cuerpo diferente. ¿Por qué Terefá también es diferente que Baalmum? Porque Terefá afilo que puede ser jacer internamente, no se llama, ya que externamente no tiene ni un jacerón. Por ejemplo, Niqev, Krum, Shil, Moah. Tiene un furo en un Moah. Eso no falta nada. El cuerpo está íntegro externamente. La diferencia de Baalmum que es un jacerón. Pero cuando el dueno interno puede ser que va un leque de ese animal sin saber que está Terefá. Esto está así, Tomás. Aquí dice que el mundo ya sabe no jale. Ya sabemos de eso. Ah, malo, Rabá, Rabá. Vale, Saru, Abé, Calut, que te va para allá. ¿Vale? Pizula gufnino. Entre los mumí, en Saru, Abé, Calut. No es Xarón. Calut, que no ten el casco ofendido. No está faltando nada del cuerpo. Saru, falamos que ten un dedo mayor que otro. Aquí repito así. Aquí nos dice que no es una falta en el cuerpo. El Amarrabá, otro punto para comparar. Esos cinco por qué se asemelean a un animal impuro. Más vamos a tener que se 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 ¿Qué vos decís? Que Terefa tiene una especie que no es Terefa, es la misma especie, y es caché para el corban. Lo da mea de Baalmum, vema te mea azura veajila, o Terefa, azura veajila, le apuque Baalmum, de mutar veajila. Baalmum no es Terefa, puede comer, no sirve para el corban. Entonces, ahora tenemos otro punto para comparar. Vema te mea, he prohibido comer, y Terefa, he prohibido comer, Baalmum puede comer. Eso es motivo, que eso, eso es relación a Terefa, está hablando, porque Terefa y Kabe Mina. Ahora, los otros cuatro, no puede falar que no puede comer, puede comer, certeza, no puede comer Tuntume, Androguinos, Fashejita y come. También, Yose Dofen, también Kilaim, la Torah, eso, prohíbe el cruzamento, no comer. Entonces, para ellos, la diferencia es Begufo, y para Terefa, encontró otra diferencia, que mutar veajila. Ama Shemuel, ama Kedish, esta Terefa, se lejamo un kabo alifdot alabo. Pero, un animal que ya era Terefa, y empezó a Iqdish, precisa tener ahora un defecto físico permanente para resgatar. ¿Qué dice? Shemuel, aquí está hablando de un Hidush, mismo que a Mishnah falamos, que todos dices, Terefa incluido. Lo que dos si, me lo más di si, más más que no, Kedusha, según Shemuel, Kedusha y Kedusha Taguf. Porque si fuese Kedusha Taguf, no necesitan un mom para resgatar. Entonces, cuando tienen que Kedusha Taguf, tienen que esperar un defecto. Dice allí, Kedusha Taguf, Kedusha Taguf. Entonces, cuando tengan un defecto, vos se va a resgatar. ¿Mas a quién va a comer? Son Kedusha, porque Terefa. Y tenemos un problema, no puede resgatar Kedusha para dar de comer a los Kedusha. Es un desprezo. Todos los otros momen que se resgatan, es apto para comer. Y la misma, o sea, Kedusha Tagufa, Entonces, Dishemuel, no te dejamos un defecto. A Mishnah te Terefa, recibe Kedusha. Ellos dicen que tienen que Kedusha Tagufa, sí, pero no para resgatar, no puede resgatar para el Kachorros. Entonces, no tienen solución y va a tener que dejar morrer. Ya que era Terefa, no podía lehagdish. Mas ya que lehagdish, ahora va a tener que Kedusha Tagufa. No, 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 no puede resgatar, porque no puede resgatar para los Kedusha Tagufa. Entonces, hazla, lehmitá, vetaun, queburá y leharmetá. Ten que dejar a morrer y después enterrar. Porque no puede aprovechar de eso, porque ten que Kedusha Tagufa. Después vamos a ver, al final de Masejid, cuáles son los Nikvarim, eluena Nikvarim, eluena Nisrafim. Cuáles son los pisulín que deben ser enterrados, y otros que ten que quemar. Veo que ya Omer, no, es la que me agdish, es decir, veábanín bilvado. Pero veo que ya, dice, como no, más madenosa Mishnah. Que alguien que me agdish una Terefa es como he agdish una Pedra. Si he agdish una Pedra, ten que Dusha Tadamim, es ve de Kabayt. De para Omerita Mikdash, eso es una Kedusha Monetaria. Por tanto, poder resgatar, dice así, nifdi leahilal a Kelabim. Eso no es Kodosh, no es un Corban. Poder resgatar, como cualquier objeto de ve de Kabayt, y no importa si después dao Kashurro. No importa si después dao Kedusha Monetaria. Tenan, con la Kodashim, llene su Terefa, en podino tan, entonces dice una Mishnah, más en la frente, que todo Kodish, todo animal, Corban, que fico Terefa, no puede resgatar. Le fiche en podino a Kodashim, le agdish la en la Klabim, porque no puede resgatar para Kashurro. Entonces, vamos a deducir esa Mishnah, tan, más en la Kedusha, aquí está escrito porque, primero era Kodash, y después fico Terefa. Ah, hayu meikara, mas si era Terefa, originalmente, antes de Kedusha, puede inotran, más más que puede resgatar, como falor Bioshayá, pregunta contra Shemuel. responde, dirma, hay Tana Zavar, coleja de los hazel, le gufa, lo nato a la Kedusha Taguf, todo está cierto, dice, dice Muel, tal vez ese Tana, sustenta, que todo que no es apto, para Corban, no ten Kedusha Taguf, ten Kedusha Damime, eso como que pido Shea, que dice, Shemuel está diciendo, el sustento como otro Tana, no como ese, Tashema, y ahora te has prueba, de Nosa Mishnah, algunos inverten en la orden, y ahora no, está escrito Rebí Lazzar, todo depende de cómo borcimos, Rebí Lazzar, el hombre, aquilay, y el sedofo, entrefat, y todo el mandroginos, los Kedushim, y los Magdishim, ve Amar Shemuel, el propio Shemuel explicó, los Kedushim vo'ibrah, pero no Magdishim, la Hacu Tamaurá, betani, ama Rebí, ve Heim Echad, Shemeng Kedushim, me Icha Magdishim, el ayata, Mosellah, Magdish, y le by Mayab, y la하, Be Chakani, Tarefa, Rebí Alixar, y el propio Terefa, allí, tenemos un animal, Terefa, con Kedusha. Tontakra, lo que no es como Shemuel, según Shemuel, ¿Cuál es la pregunta de Rebí? ¿Hexiste Kedusha también Terefa? Aquí dice, Tama de Higdish Veahaka netrifa Ha, haita netrifa Meikala, no nahtala Kedushata guf Si era netrifa, mashmaqe no reka Kedushata guf Amalekha Shemuel Shemuel va a responder Dirmakhtana name Sabar kolecha De lo hazeh le gufa Lo nahtala kedushata guf Cuando no es apta para Korban No reka Kedushata guf Rekka kedushata mim Está diciendo aquí Rashi Diz Que si Rebe Eliezer sustenta eso Veana de hambre Que Rabbanan Eud sustento como hachamim Porque en la misna No está Mefora a shuma discusión Ma falo Rebe Eliezer Omer Entonces parece que eso Opinión de Eli Hachamim discute Diz Rashi Shemuel ta dizendo Que según hachamim Rekka y kedushata guf Tamii den trefa Adran alach Yishba korbanot Adran alach Yishba korbanot Ellu kodashim Shemueladot haen Utmurot haen Kajyose bahen Continuamos con Asunto De temura Esos son Os korbanot Que el filiote Que nace O A temura Que el mismo Dín Que el propio Korban Que el animal Oricional Quase En shalamin Diz Vlat shalamin Utmuratan Que si Un filiote Dun shalamin Yikdish un shalamin Y nació Un filiote Tambien va a ser Sacrificado Como shalamin Mima cosa Temura Shalamin Tinian korban shalamin Y fes temura Esa temura Tambien se sacrifica Como shalamin Vlatan O Vlat Vlatan Asos Kola Olam Arren Kishalamin Y no So O filiote Tambien O filiote Do filiote Até O fin Dos Shalamin Tendin De shalamin Y Necesita Semijah Como shalamin Que antes De shakita Tenka Pojama O na kapsa Nesachim Si Acompanya Convino Utmufa Hazer Veshok Y se Separa Hazer Veshok Para Skoheanim Tanto De Vlat Como De Temura Gemara Que Vanditana Vlatan O Vlat Vladan Asos Kola Olam Nam Mali Para Que Precisa Falar Rashi Diz Que Pregunta De Asos Kola Olam Que Va Detana Vladan O Vlad Vladan Si Shafal O Filio In Neto To Logico Sin Neto Prohibido Y Asos Kola Olam Para Que Precisa Falar To Fin Asher Ashi Kola Sipo Netana Did A Shama Le De Bili Ezer Aqui Si Bili Ezer De Amar Vlat Shal Amim Lo Yik Shal Amim Temos Akin Apróxima Mishnah Yud Chet Que Ribi Yzer Di Vlat Shal Amim No Pod Ser Sacrificado Como Shal Amim Yelidiz Kem Meta Ten Kem Moren Ashi Komo Vlat Chata So Que No Hale Moshe Mishnah Et Drabanan No Es Ashi Alaha Es Opinion De Bili Ezer Por Eso Diz Anosa Mishnah Amalot Adnan Lo Medga Vibradan De Lom Odinah No Son Nose Filiot De Shal Amim Que No Concordo Con Vose Y Podes Sacrificar El Afilo Al So Fah Olam Lom Odina Le Ha Mismo Neto Viz Neto También Podes Sacrific Men Zahar O Paseo De Shalamin Diz Im Zahra Nenkeba Kediga Y Lleva Shalamin Korbano Y Si No Está Crito Cual Sexo Precisa Yo Voy Saber Que Podes Zahar On Nenkeba Tontemos Dua Terashut Zahar Le Rabote Tablad Para Acresentar Que Oblad También Se Sacrifica Como Shalamin Vale Dino Oblad Que Se Sacrifica No Precisa Vapasuk Es Uma Pregunta Podemos Aprender De Car Homer Uma Temura Che En Gidule Hekdash Kereba Si Temura Temura De Shalamin Que No Nasi O Hekdash Memo As Se Sacrifica Vlado Che Gidule Hekdash Sen Odin She Y Kareb O Filiot Que Nasi O Hekdash Propio Koshiken Que Se Sacrifica Eso De Akim Da Próxima Palabra Desden Keba Se Anticipo Adel Asha Que Va Falar Que Si Con Un De El Ya Suficient Rashi Dice Kereba Que Demar Be Sam Muj Nek Vlado Agora Te Uma Pircha Male Temura Che Que Nuh Be Kereb 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 Tomal Vlado Che No Nuh Kereb 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 Temura Existe En Kualke Korban Mas Filiot No En Kualke Korban Que Hal Kereb Shado Filiot No Porque No Hal Diz Rashi Porque Ola Yasham Son Zaharim No Existe Filiot En Ola Machos Hatat Es Siempre Nekeba Y Shalamim Puede Ser Os Dois A Diferencia Temura Hal En Cualquer Animal No Precisa Hacer Dejar O Nekeba Hal Está Certo Que Existe Temura Que No Se Sacrifica Como Temura Hatat Al Hale Mosin Na Y Meta Hasham Roa Mas Hal Hale Kedushah Después Que Se Fais Ten Otras Hale Jot Entonces Apilja Temura Halen Todas Os Corbanot Y Volad No Y Continua Oir Veeno No No He Be Kodashi Men Kare Tonshaki No No Todas So Corban Ot Ola Y Oblad No Base Sacrifica Dota Tonshaki Nekab Nekab Lerabot Ot Temura Tonshaki Temura Tonshaki Kare Y Akira Kresenta Nosegahot Oma Gizasih Vala Dino Tamir Aki Para Que Prisisa Podemos Aprender De Vlada Oma Vlada Cheyeno Noe Be Kole Kare Kaseh Likare Sih Ofeiliote Que No Existe Todas Os Corbanot Se Sacrifica Temura no hay que consumir ese tipo de un hijo que no debería estar conmigo respondió con otra cosa le dijo que no, los que le dijo dice que no hay un hijo de la Bala y él le dijo que no se ha perdido el Kdsh y le dijo que no se ha perdido el Kdsh y no le dijo que no hay que perdido el Kdsh le dijo que no lo dijo y le dice que no hay un hijo de la Bala en la Bala y la Bala y la Bala aprendimos Bala en Bala cuando son integros que nació Oblá sin defectos y también Atemurá no tiene defectos. No, está hablando de que nació Damay. A Emtemimá, un filiote cuando Amay era íntegra y apta. Y también Temurá, cuando original era Tamim y no tenía defectos, ahí Jal Temurá. En el final de la discusión de Rabá Barpada, Irby Ochanan, sobre Vlá, si Chal Kedusha, le dijo que la discusión era así cuando Amay tenía Múm. Ahí discutían si Chal Kedusha, Dam Filiote. Pero si Amay era Tamimá, de que le llamaba o Vlá, ten Kedusha. Entonces aquí pregunta un pasú, ¿de dónde sabemos que si Amay es Válem Múm? o Temurá de un Bá, al Múm? Rekai Kedusha, Munaí. Te hemos dicho que Amay es Zahar. Ahora aprende la palabra Amay, de que le llamaba o Vlá, de que le llamaba o Vlá, de que le llamaba o Vlá. Y ahora entiende que la pregunta es, que diga Amay de Zahar para Rabó Temurá. Amay le razón. Mis tabra, mi macoshe, en Drabá Temurá Temimim, en Drabá Temimim, en Drabá Temimim, valemos mismo. ¿Pero qué vamos a hablar inversos? Si de Zahar aprendimos Vlá, entonces de Im Zahar aprendimos de Vlá, valemos Múm? Y la misma cosa es de Nekevá. Si de Nekevá aprendimos Temurá de Tam, de Im aprendimos Temurá de Valemos Múm? Entonces, ¿qué pregunta que falara lo contrario? Amalo, mi camina, lecha lipúchim, Zahar y Nekevá. Y no pregunté la palabra Im. Ana Kule Kera Kaamina. Vos sobre el inicio de la derasha. Imá, Zahar, la Bota Temurá, Nekevá de la Bota Temurá, no tenna Fkaamina. ¿Mas por qué decidió primero aprender Vlá? Amalo, Vlá, la son Zahar Mashmá. Vlá, de masculino. Entonces, por eso se aprende de Zahar Temurá, la son Nekevá Mashmá, en un lenguaje femenino. ¿Lemá ir jeta? Con la que falamos, que Chal Kedushá sobre el inicio de la Bota Temurá, de Shilamín, y sobre el inicio de la Bota Temurá, de Shilamín. Rashidís, la pregunta es, un caso que era Baalemumim, cuando Amai era Baalemum. ¿Lemá ir jeta Katshá, anaf, la doce Baalemumim? De ahí, manlojas, y alikarev. Amai, tiene defeitos. Y nació un filiote, sin defeito, falamos que ten que duchar, y aprendimos de este pasú. ¿Y ten que duchar para qué? Afilo para Korban, y eso es para Rabí Lázar. Rabí Lázar, o Taná, dice la Mishnah, más en la frente. De más, el tema que, vamos a ver, Rashid 3, ¿qué dice Rabí Lázar? Amar ve Matnitin, en daf, yudjeta mudvet. Y frish, nekevá le'olá, ve yaldá. Si se paró, para holá, humá nekevá. Y no puede. Falamos, holá, es siempre zahar. Entonces, si yo quedo ya, ahumá nekevá, no chal quedo ya, como Baalemum, para holá. ve yaldá, y nació un filiote, menina, nekevá, femia, veladá, carévolá. Ahora, a menina, directo, que si esa femia, puede sacrificarla como hola. Mesmo que Amar, no era apta, esa filia, e apta. Afilo para Korban, que si, hal que duxata guf, entón, podemos comparar con ese caso, de Baalemum, Amay, no era apta, mas nació un filiote, tamim. Por eso dice, aderashá, que ten que duxá, es sopar bilazá, porque vosotros, que discuten, jajamín, dicen, que no, no puede ser apta. Si Amay, holá era, zahar, ya comenzó, era nekevá, que era errado, entonces, también, a filiote, si nació nekevá, se resgata, y se compra otra femenina, no puede él hacer sacrificada, no va a ser más que duxá, que Amay. Entonces, aquí, so alibá del bilazá, y cual es hit, vamos, de tema, que cama del bilazá, holá, de y cashem, holá, alimó. En holá, entendemos, que dice el bilazá, porque Amay, recibió, no me de olá, 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 no me de olá. Dizrashí, holá, encontramos el nekevá, en holá, en holá, en holá, en holá. Por eso, alimó, de olá. En holá, en holá, no encontramos, y dice, como podemos, sí, en holá, falamos, que, hay tanud, y chachrúz, en holá, en holá, que no te, en holá, no me de olá. Entonces, sí, podemos, encontrar en holá, pero no te, en holá, en holá, en holá, eso que dice el nashí. En holá, son holá y chatad, no te, en holá, en holá, en holá, por eso, si nunca, encontramos, un holá, en holá, en holá, podíamos pensar que, ofilio, que nace, tamim, no hay, apto para, corba, como se van a, que sí, barpada, amá, le regalía, y alí, barpada, y barpada, discúte, con, barpada, con, chamele, y dice, o que falamos, nesa, mishná, vlad, báhalé, múmín, ten, caduchá, no podés, más, cadosh, que amai, porque alí, barpada, debía, que ya filo para hajamim, que en caso de holá, zájar, holá, nekevá, no permite, entonces, ¿qué se faz? Roá, aquí tamén, roá, no ten que duchá, porque amai, no era apta, también a un filiote, no podés ser apto para corba, y ya filo rabá, modul kach, mi alegría, vela, amra, el chulín nínu, como en caso de holá, te nekevá, que velada, irá, yit manáme, así también discutía con otro samorai, rabá, le caré, váliba, ríboi, lazára, papá, má, le ríyá, váliba, 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 temurá, de otro pasuk, en lugar de aprender de zahar, aprende de lo siguiente, rak kadasheha, está escrito, asher yu lechá, un darejá, tizao vata, el amakoma, shereochar a shem, en perashat re, que rak kadasheha, elu a temurot, asher yu lechá, y yu, el ashon de abayá, de nacimiento, por eso explica, elu a veladot, tizao vata, karrega y leva, para, para obeta amigdash, tan leva para qué, yajol yajnezeno, le veta bejira, ve imra, me esma yu mazo, que es shea mutu, tal vez ten que levar, mas no para karrohan, tal vez, o vlat, de un korban, no ten que dusha, de korban sova, le va para, causar que mora, sin dar alimento, y ten mesuad de leva, le faze, eso no be ita amigdash, te amuloma, por eso dizo, siguin, te pasos, ve asita olo techa, basa be adama, kede shata noeba, ola, ata noeba temurah, kede shata noeba, shalamim, ata noeba, veladeh shalamim, uetemura, que dizer, así como ola, bosei, sacrifica, tambien, a temurah, de ola, aqui no falo vlat, porque, en ola no ten vlat, xa falamos, eso sahara, y cuando falo de shalamim, falo vlat, y temurah, enton pode comer, enton, de aqui aprendemos, que apto, para korban, enton, ta escrito, mas meforash, que anterior, discutieron, shemuel y barbada, si karebo, aqui está escrito, que direto serve para korban, yachor koko da shim, que en, serán todos esos korbanos, tamo lomar, so ese, depós vamos ver, ake va a excluir, de veru bishmael, que dizer, rak, eso que mencionó, aqui, o pasu, menciona, ola, y shalamim, rebuy akiba, ola, eno tzadik, no preziza, rak, para excluir, porque ketta excluindo, el entiende, asham, asham, shatem, ghalachal, le moshem, y sinai, tanto vlat asham, como temurah de asham, roa, porque en chatat meta, y kol, se va chatat meta, vasham roa, entonces rebuy akiba, haré, ola, ola, asham hu, hu, kare, ben temurato, kereba, de aqui aprende, que temurah de asham, no se sacrifica, no precisa rak, mas entona, ainda no está falando, halajal, moshem y sinai, rebuy akiba, aprende de otro pasuf, de hu, amar morti, y sao batta, yajo, yajo, la que se nos veta, bejira, bejule, falamos, no es para elevar y morer, mena titi ha, eso como, normalmente pregunta, menja titi, por qué, por qué vamos a pensar, que ten que morer, que pisulten, apenas nació, de un korban, kasher, o temura, de un korban kasher, la que no temba almum, tan por qué vamos a pensar, que ten que morer, que preciso pasuf, falah, beacita, oroteja, responde, que van de gambe, de gambe, chamesh hataot, ya que sabemos, cinco hataot metot, como estudiamos, en el final del perec, anach, mikra y karbe, y los otros, se sacrifican, malo de tema, chamesh hataot metot, bechol makom, vean, ahi amutu bebetabihira, podemos pensar, que arachalo, moshe mitsinai, ah, entonces vamos a leer, la pregunta es, la frase anterior, era parte de la pregunta, cuando preguntó, mena titi, que van de gambe, chamesh hataot, anach, mikraukarbe, si ya sabemos, que son cinco metot, tan lógico, que nosotros, dentro de la metot, ten vlad, y temorad, de chatat, todos esos otros, como olay shalamin, se sacrifica, no precisa un paso por eso, entonces, podíamos deduzir, chamesh hataot metot, en cualquier lugar, puede morir, mas olay shalamin, ten que morir, dentro de la bita amikdash, que es no takatu, que hama shvala, que hay para sacrificar, ama amor, y aholaf, kola kudashin, kent, amor amor, kadashicha, vlad deman, tongrak, ketai eskluindo, de que otro korban, y de olay, si taiskluindo de olay, zaharu, no podeser, porque olay, es zaharu, noten vlad, y de alad, veide chatat, gemmirela, de remita caime, vlad chatat, sasabemo se alecha la immerse de meto, en sinaí, que hay para morter, que tienen que morir, y de ashah, también gemmirela, de reyazla, sasabemo se alecha el maestro de misina, que desha pastar, porque de koshe website, metamá, shamra, así desalacha, todos los cinco, que en chatat, tienen que morir, la verdad del pasok que dice está excluyendo está excluyendo ah, ya tenemos alechal en el Moshe Misenay alechal en el Moshe Misenay dice que muere el pasok es solo para decir que no se sacrifica que se da para entender si hablamos primero a derasha el pasok nos dice que no se sacrifica y después alechal en el Moshe Misenay presenta que muere mas la pregunta es una vez que tenemos alechal en el Moshe Misenay si muere, lógico que no se sacrifica esa pregunta vea, vea, talia que van delimitar a zamimela lo carva el airjeta alechal en el Moshe Misenay dice que es que el Moshe Misenay entonces también ya sabemos no precisa pasok para eso el pasok es para excluir temorat de Hashem pero el pasok es necesario para pedir el Moshe Misenay tanto en temorat de Hatad como en temorat de Hashem temorat de Hatad tiene que morrer ahora si el sacrifico pasó por un Hase sino no hablamos tapasulo el corba el corba hermano pasó por Hase por eso dice Rak Rak es un lación de Hase así también temorat de Hashem se lugar de pastar él sacrificó pasó por Hase maluco 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 no 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 no